¡Que lo vives! Bienvenidos una vez a mi canal Hoy les trago el rap-up del mes de febrero que leí un total de 8 libros Si, 8 libros, me los estoy superando y espero quizás leer más de marzo, 9 Voy subiendo la apuesta Así que vamos rápido con los libros que leí Uno de los primeros libros que leí fue Derivation 7 La quinta parte de los regalos de Lorient Las cosas que pasan en este libro, las cosas que pasan al principio Y como termina el libro O sea, hay más revelaciones Pasan un montón de cosas Y no puedo contar Pero simplemente amo hasta salgar y cada vez se pone mejor Y... Tengo muchas ganas de saber como termina No puedo decir mucho Solo que... Que ahora vemos el punto de vista de otro personaje Y... Y hay un romance que se empieza a acrecentar un poco más Uno que... Que había empezado con una pequeña chispa en la caída de 5 Y que ese chispo se trajo un fuego ahora Pero bueno El otro libro en inglés que leí este mes Fue uno que esperaba hace mucho tiempo Que por suerte Lo... Conseguí en que lo... Que lo trajo finalmente En el mes Lo tenía una vez Y después lo vendieron Y bueno Finalmente pude conseguir Across the Universe Y este libro También... Puse 5 de 5 estrellas Igual que Terribles de Seven Y... Lo terminé hace unos días Y... Y ya va y me enseñan Guri lo que pasa dentro de esta nave Una chica es congelada Con sus padres En una nave espacial Que en 300 años supuestamente Va a llegar a otro planeta Y... Los padres de... De Amy Parece que son Dos expertos Uno creo que es en biología No se en que cosas Son expertos Que le van a servir cuando aterricen El tema es que Amy se congela Antes de tiempo Y no sabe por qué Y tiene que descubrir Por qué fue descongelada Antes de tiempo Y por qué Están descongelando A otras personas También Y... Encuentra un mundo Totalmente nuevo En el que todos son iguales O se comportan de la misma manera Pero... Se enamora de Elder Que es un aprendiz de líder El que el líder es Elder Que rige con un poco Con tiranía A su cosa Pero bueno No quiero decir más Tienen que leer este libro La verdad Muy bueno Estoy ansioso por leer La segunda y la tercera parte Que... Que ya las compré Y te las mostraré En el... Próximo poco Después también leí Cazador de sombras Ciudad de... Ceniza Y... Y... Sigo enganchado Con esta saga La verdad Me... Me está enganchando Cada vez más Ya empecé Ciudad del cristal Hoy... Y... Y... Está bueno Y me estoy enganchando Con esta historia No pensé que me enganchaba Pero me terminé enganchando También las cosas que pasan Con... Con Simón Con Clary Con Jade Así que... Todos conocen Cazador de sombras Así que no puedo decir mucho Cinco de cinco estrellas también Y ahora vienen algunos libros Que... No me gustan demasiado Empezando por... El Vigilante del Bosque La segunda parte De Dream House O sea... Avanzó un poco En la historia parecido Otro personaje Que es el Vigilante Este... Que vendría a ser uno de los enemigos Que quiere... Que quiere tener también La casa Donde están los kings Y... Bueno... La verdad es que se pone interesante Pero sigue habiendo dudas Se le suele una bunda Pero se crean otras dudas Pero me parece que con el tercer libro Que viene este mes Se van a empezar a resolver Unos cuantas temas Así que estoy ansioso Por ver como sigue Le puse... Cuatro o cinco estrellas Porque... Está bueno pero todavía Necesito saber más cosas Después... También le di Endgame Este... Creo que le puse Cuatro o cinco No me acuerdo Pero la verdad que está muy bueno O sea... Me gustó el primero Y el segundo también Las cosas que pasan Como se desvira Me quedé con las dudas Si hay algunos que están muertos Al final No... Pero... Pero el tema de la llave del cielo Y lo que es la llave del cielo Uno se sorprende un poco Aunque no es tanto leyendo el primer libro Este... Continúan el juego Con los nueve jugadores que quedan Porque acá dice que quedan nuevos jugadores Así que... Y si mueren algunos más No voy a decir cuantos Ni quienes Los nueve jugadores Y... Estoy muy ansioso por saber Como termina este juego Quien se llevará el dinero Quien... Quien... Quien ganará Endgame Y quien ganará el premio Que está... Quien resolverá el enigma Que está escondido en esta página Y se llevará el mission de lugares Igual a mi... No me interesa resolverá Me interesa leer la historia Que está bastante buena Después... Otro libro también muy esperado El guante de cobre La segunda parte de Magic Stadium La primera fue la prueba de hierro Y continúa acá la historia de Callum Que así... Digamos que... Sigue teniendo algunos parecidos con Harry Potter Pero... Las cosas se van poniendo... Interesantes La verdad es que es un libro cortito Que a mi creo que sí Creo que me faltó un poco más Se me hizo muy corto Muy corto Y me parece que... Que le faltó algo más de... De... De relleno No sé... Me olvidó gustado... Saber más sobre la magia que utilizan Y... Acaso o bien los chicos usaban la magia Y me faltó ver más Cómo aprendían O sea, de esa magia también A veces, ¿no? Creo que me faltó un poco más De escuela de magia Porque por lo menos En los libros de Harry Potter Siempre aprendían Un hechizo nuevo Que después lo utilizaban Y acá me parece Que me faltó un poco de eso Pero también porque si no Se iba a parecer quizás Mucha Harry Potter Pero igual Me quedé medio corto Por eso le puse Cuatro o cinco estrellas Está bueno Pero... Me quedé con ganas de más Así que... Espero que los... Próximos libros sean más grandes Y tengan más contenido Y sean más interesantes Pero... Es para mí quizás El peor libro Del mes de febrero Juegos del mar infinito Me dejó con muchas dudas Porque... Hay una revelación Que hacen al final Que me dejó con muchas dudas Así que... Así que... Estoy ansioso por leer La última parte A ver... Si me termina De resolver las dudas O no Igual viene Rick Ya en este año La feria Así que vamos a ver Si él me la pude resolver Y si no... Será con el último libro Que va a salir este año Le puse cuatro estrellas Pero en realidad son tres y media Me parece Así que... Bueno... No me gustó demasiado El mar infinito Y el último libro Que... Para recompensar este Por cierto un libro Que me redimió Fue... La espada infinita El despertar De Brandon Sanderson Ahora entiendo Por qué la gente sigue Amando a Brandon Sanderson Después de haber leído Sí, Jaraño pasado Tenía ganas de leer Algo de él Y decidí... Empezar a leer Esta biología Y... La verdad... Está muy bueno Porque hay acción Caballeros con espada Guerreros con espada Y esas cosas Y... Y está muy bueno Cuenta la historia De Sid Un caballero que está destinado A pelear con otro guerrero Inmortal Llamado Rey Dios Porque toda su familia Aparentemente Siempre estuvo luchando Con ese... Rey Dios Y todos murieron Y él quiere tratar Y él parece que Logra finalmente Ganarle Pero... Después de que le gana Empieza... No sabe que hacer después Y empieza a descubrir Varios secretos Conoce a una chica Bastante interesante Que le ayuda A resolver estos secretos Así que... También... El giro de Tama del final No me lo esperaba Está... La verdad... Muy bueno Ten... Con muchas ganas de leer el otro Que espero poder leerlo en marzo Y... Eso fue todo por hoy Y... Nos vemos en el próximo video Byeee 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 Byeee